Esta es la primera reunión después de muchos años que estamos haciendo con todas las oficinas dependientes de la gran oficina de Santiago del Estero Capital, que es Ojo de Agua, tenemos Suncho Corral, Terma de Riondo, La Banda y Monte Quemado. Todas dependen de la coordinación de la Casa Central de acá. Entonces estamos oyendo todas las problemáticas, sobre todo de expedientes atrasados que tienen SES, que queremos darle la solución a la gente que va y dice, tengo hace 8 meses, hace un año, parado, no me dan respuesta. Bueno, y justamente la reunión es para eso, para ir buscando una solución y darle la respuesta a la gente adecuada. De las oficinas del interior, por ejemplo, ¿hay algún reclamo en particular que sea característico, contador? En las oficinas del interior hay que ver. Nosotros, no en todas las oficinas, por ejemplo, tenemos iniciación que se llama para trámites previsionales, o sea, jubilaciones y pensiones. Entonces hay oficinas que no tienen eso y por ahí la gente reclama porque tienen que hacer viajes largos para poder presentar su jubilación o pensión aquí en la capital o en las que tienen inicio. Sonche Corral tiene inicio, Lavanda tiene inicio y Terme de Riondo tiene inicio. Pero bueno, hay también otras problemáticas que es la gran afluencia de gente. Que hay un capital humano que tiene un límite o puede atender 10 por día y no 30. Entonces se te van haciendo el stock que es lo que queremos evitar y ser más eficiente en eso. ¿Y cuál es el proyecto justamente de eso, contador? Digo, la cantidad de gente, el capital humano que dice usted y bueno, estos retrasos que hay, se junta todo, ¿no? Exactamente. Bueno, ya el gobierno nacional cambió algunas normativas respecto a los turnos, por ejemplo. Eso está bueno aclararlo ahora. Todo lo que sea jubilaciones y pensiones únicamente lo pueden solicitar al turno vía web. Entran por la página a través de su celular o una PC y gestionan en forma personal. No deben ir a lo que se llaman kioscos, sino lo tienen que hacer de forma personal porque al entregar la clave sobre todo, te pueden cambiar hasta la boca de cobro. Entonces, y hay gente que después va y dice no cobre, pero en realidad sí te cobró otra persona. Gracias. 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 Gracias.